Ya nunca más seré un estorbo en tu camino La culpable soy yo por haberte amado tanto Ya nunca más seré un estorbo en tu camino La culpable soy yo por haberte amado tanto Una vez más, para el Perú, América y el mundo A tierra y mundo, le canta tu corazón Mucho tiempo soporté esta cruz En silencio sufrí, solo por tu amor ingrato Me voy de aquí, llevando la cruz de mi desgracia Me alejaré para que vivas en tus placeres Frendas mía Me voy de aquí, llevando la cruz de mi desgracia Me alejaré para que vivas en tus placeres Frendas mía No quiero mirar tanta indiferencia Besos tus ojos No quiero sentir malas voluntades De tu familia Me voy de aquí, llevando la cruz de mi desgracia Te dejaré, llevando la cruz de mi desgracia Te dejaré para que vivas en tus placeres Frendas mía No quiero mirar tanta indiferencia Besos tus ojos No quiero sentir malas voluntades De tu familia No quiero mirar tanta indiferencia Besos tus ojos Besos tus ojos No quiero sentir malas voluntades De tu familia Ya nunca naceré Un estorbo en tu camino La culpable soy yo Por haberte amado tanto Ya nunca naceré Un estorbo en tu camino La culpable soy yo Por haberte amado tanto Buscaré mi destino Con los pueblos hermosos De mi cauca querida Al son del tunantero Yones Rojas Este domingo primero de enero La verdadera y auténtica fiesta del pueblo En la casita musical de Carapongo Presente Donde Maita de Acomayo Patrimonio Cultural Vivo del Cusco Cuerpo soltero ¿Por qué no descansas? Decía La compositora de todos los tiempos Aide Raimundo Acaso tonta O lo que estaré Para llorar Por tu cariño Franco Grado Si te hubiera conocido antes Antes que seas prohibida María Curasma María Curasma Muy malo a tu corazón Malo, malo a tu corazón Un día vas a pagar Con el daño que haces tú Yo no soy tu padre Yo no soy tu madre Yo no soy tu madre Ya tal vez la otra te puede entender Y para la juventud El grupo más completo Corazón, corazón Génesis El Grupo Espectáculo Internacional ¡Alejía! La mejor banda de estos tiempos Orquesta Selección Folclórica Perú Estampas Folclórica Desde Santiago León de Chongos Bajos Ricos platos típicos Juegos recreativos Y muchas sorpresas Este primero de enero En la casita musical Frente a las terrazas de Carapongo